¡Hola chicos! ¿Qué tal? Me encuentro aquí en el camino para Expocentro Me va a llevar... ¿Cuál es su nombre? Tenis Me va a llevar a Expocentro Ahí nos veremos chicos Así que solo esperenla Buena forma de comenzar el día Todo bien, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Muy bien chicos, ahí nos esperamos Llegamos, llegamos chicos Gracias Tenis por habernos traído ¡Gracias! Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fodiplayer Aquí estoy con mi amigo Jaron Que me va a estar acompañando todo este día Él también es animador Suscríbanse a su canal Abajo les dejaré el link Para que visite su canal Es bueno, es bueno, ilustra muy bien La verdad, la primera vez que vi tu trabajo Me sorprendí bastante ¡Oh! Gracias, gracias Realmente se aprecia el comentario Tu modo de ilustrar me gustó bastante Bueno, aquí vamos a ver Al principio pensé que me equivoqué de evento O algo así Pero tal parece no porque hay poca gente Sí, eso me sorprende porque estos eventos Normalmente se llenan como el Camecon, ¿verdad? Es cierto Bueno, en el Camecon No he ido ni una vez Ok chicos, ya tenemos aquí Ya la entrada con mi amigo Aarón Entonces, vamos a entrar Una vez para ver que podemos encontrar Es una fila muy corta la verdad La verdad es demasiado corta Es demasiado corta Pero creo que es porque es demasiado temprano Es demasiado temprano La gente no llega Apenas están llegando Pero apenas llegan las 10 Todo aquí va a estar lleno Ok, ya estamos aquí chicos Estamos en Expocentro Creo que ahí será mi presentación Creo que ahí será, ¿verdad? Ah, sí Está realmente vacío este lugar Sí, o sea, está muy vacío Yo esperaba más gente Está demasiado vacío No lo hacemos apenas O sea, es temprano Es demasiado temprano, es cierto Es muy temprano Bueno chicos Tal parece Aarón me acaba de invitar a comer Muchas gracias Claro, claro, no es problema Vamos a comer justo aquí Porque hace bastante sol Y el evento como que aún no ha arrancado Está bastante apagado No hay mucha gente Eso me sorprende Nosotros no esperábamos eso De parte de este evento Pero en realidad El evento es muy bueno Es bueno los eventos Pero hoy está pasando algo raro Como, no sé La gente se iluminó Y esto es una tontería Dicen algo así Vale Bueno chicos Ahora mismo Aarón va a ser la primera persona Que va a ver mi rostro Ah, sí Tenía una gran duda Sobre eso Cuando voy a ver su rostro Él va a ser el primero Que va a ver mi rostro Así que Ustedes no lo van a ver ahorita Así que Lástima La decepción La traición Amigo Así que vamos Uno Dos Ey Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Eso Vale Bueno chicos Como podrán ver Está... Ahora sí Está totalmente larga Les dije Ya son como las diez ¿Verdad? Si, si Tenimos como las nueve Y la fila estaba Literalmente estaba por ahí Ahora son las diez Y está hasta allá Y está allá Wow Se está llenando bastante Me he visto un cosplay La verdad No he visto No, más adentro Y creo que adentro De haber cosplay Así que vamos allá Dale ¡Woo! Permiso, permiso, permiso Gracias Está llenando ya un poco La verdad Arriba Todo ahí Está llenando Ok ¿Estás grabando? Si La generación de niños ratas Evolucion Ok, ok Puedo encontrar algo Y es uno de mis personajes favoritos De anime Y es Edward Elway Es Edward ¿Cómo? Hola Edward ¿Qué pedo? Eh... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo en tu película? Pues... Estuvo buena la verdad La de Life Passion ¿Estuvo bien? Si, estuvo buena Me pagaron ya Ok, dale Ok, ok Me acabo de encontrar A un personaje Que también me gusta bastante Y es Sub Zero No mames Sub Zero ¿Cómo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien ¿Cómo estás? Nada, ¿y tú? Pues nada Es Sub Zero O sea... ¡Está mamado! No es como otro Que vienen todos flacuchos Y estoy... ¡Esto está mamado! ¡Eso! Acabo de encontrar Una de las yanderas Que más me ha encantado La verdad De los animes Y es ella Está hablando por teléfono Ahorita no Hay que interrumpirle Al novio El amante Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Esta es mi yandere! ¿Cómo te llamas? Nicole Nicole ¿Qué? 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 Me parece Creo que sí lo he visto Pero... He mirado muchas cosas Y no sé... Ya estaba bastante larga la fila En las nueve estaba solo hasta allá ¡Este más malo! Alerta por subnormal ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Acabo de encontrar otro cópulo Y no sé de qué personaje es Vamos a preguntarle ¿Cuál es tu personaje? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No tengo miedo? ¿Qué? ¿Se acuerda a tu personaje? ¿Se un avión? ¡No! La... Quítate Frontame un rato Ya tengo secuestrada Ténmelo aquí, por favor No se preocupe fío, solo es una broma No es verdad, no es locos Escubidú, papá Y el boom 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 ¡Ah! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? El número 18 y el número 17 ¡Sí! O sea, eso ¿Dónde voy a pecado? ¿Dónde voy a pecar? ¿Dónde voy a pecar? No, no importa también el número 17 la pequeña videl hola hola ¿cómo se llama? Keimi ¿cómo está? bien ¿cuántos años tienes? cuatro ¿cuatro? ¿qué acaba entonces? bueno, gracias chicos, ¿qué tal? me voy a encontrar a una que es realmente wow un dibujo increíble y solo tiene 16 años, no vale y miren todo lo que hace o sea, ella tiene un gran talento pueden buscarla en Facebook hace dibujos por el cargo que ella me dijo abajo les dejaré la descripción de su pecho para que lo puedan encontrar mucho más fácil estoy totalmente sorprendido de lo que hay wow es realmente asombroso ¿qué? dándale ¡cuchara! ¡echara! no importa lo que suceda siempre el amigo va a ser ¡ahí! ¡cuchara! ¡echara! ¡quíbrate mi corazón! ok chicos ya acabo de terminar y justamente los dos estamos totalmente cansados incluso yo estoy comiendo no sé cómo estoy comiendo con máscara pero estoy comiendo esto va a ser la presentación de Bobbi espero que la vean pronto espero que les guste la presentación y todo eso incluso ahí están jugando ¡qué bonito! están jugando y todos ustedes ¡ay! queda bonita la familia bueno suscríbanse al canal ¿cómo te llamas tu canal? Strange Larry suscríbanse abajo les dejo el link para que se puedan suscribir él hace buenas animaciones buenas ilustraciones y realmente es una cosa chica tenemos que contar esa historia alguna vez sí algún día voy a contar esa historia pero justo ahora ya terminé así que ¡hasta la próxima chicos! Chau!